¿Cómo están amigos de Brode? Sean bienvenidos a una edición más de Dibujando en Mario Paint Navideño con Manolito. Yo soy Asher y me acompaña por supuesto Manol. Hola, ¿qué tal? De nuevo juntos. Oye, como que ya pasó un año. Se siente como si hubiera sido hace una semana. No se siente que fue hace tanto tiempo, pero estamos listos y contentos para llevarles el cuarto, la cuarta edición de Dibujando en Mario Paint. ¿Me das un tip Manolito? ¿Hay algo que nos puedas decir ahí? ¿Bermúdez está? Está Bermúdez, regresa. También regresa Harlan Sanders. Uf, Harlan. Aquí hay un nuevo integrante en la mesa navideña. No digas quién. No digas quién. Oye, como dice el Dictal Cannon, fue el que ha costado. Siempre, siempre. Es tradición. Tradición. Adro, Tierrita. ¿Cómo están? Adro, Pikmin, Pikmin. Oye, Manolo, te voy a bajar este. Oye, yo quiero ser Pikmin. Ah, para no, no, aparte. Porque no nos vemos. Hay que ser Pikmin todos. Hay que ser Pikmin, checa. Yo sí puedo ser Pikmin. Vamos. Oye, ¿qué nos vas a dibujar? Pues a ver, mira, el día de ayer es tú, eh. Es un artemio el que tienes en tu mousepad. Es un artemio, sí, miren. Oye, ¿cómo que un mousepad con artemio tipo mousepad? ¿Alguien nos regaló estos? Sí, en Tu Yers. En Tu Yers fue. Pobre artemio, ¿no? Le dimos el suyo y lo usamos. Nos robamos, nos mandamos un saludo y un abrazo. Entonces, muchachos, pues vamos a comenzar con la ilustración de esta ocasión que incluye, como les decía, tres personajes. Uno es inédito y desconocido. Y estos personajes, pues, acompañan también de ahí de otros invitados en la mesa. A ver, a ver. ¿Tú sugieres que va a ser así la cena navideña? Yo creo que sí. Esa sería tu mejor mesa en la que podré estar sentado en la cena navideña. Ah, cabrón. Ah, cabrón. No mames. Ya me confundió. Y ya sé a dónde va. Yo sé a dónde va. Sí, ya. Yo ya sé a dónde va. Sí, ya tiene mucha, este, mucha jiribilla, ¿eh? Ya tiene mucha práctica. Sí, ya estuve dándole ahí un buen rato. Oye, ¿qué tanta diferencia es que ahorita que estuviste entrenando en CRT comparado con acá, este... No, pues, no puedo, no reímos. Es que es imposible. Ojo a medio cerrar, ojo a medio... Sí, ya me pide. Aguas, el pixel te traicionó, mira. Ahí, ahí, ahí. Fíjate que el pixel estuvo bastante sabroso. Ajá. Pero muy similar, ¿o qué? No, mamá. Sí, no, pues, ya hay que me dejen la próxima. Oye, mi chico. ¿Te acuerdas qué políticamente incorrecto era Héctor Suárez? A ver, ¿quién es? Héctor Suárez. ¿Quién es? Tú dime. ¿Quién es? Dice. No mames, tú. Ya está muy, ya está muy moped, ¿eh? Ya está. Es lo que me gusta. Ya es el de... Vamos proporcionando a los demás. A ver, a ver, a ver. Archival, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Creo, ¿no? Sí. Ya ese es un mal... Ay, cabrón, Manolo, no. Pues ya me estás confundiendo. Ya no entendiste. Ah, ya sé, ya, ya vi. Ah, la... No mames, nunca hay inclinación de hombros. Todo eso es... Ya es horizontal, güey. Es que aquí no hay shift. Bueno, está... Aquí lo que puedo hacer es irme a línea. A ver, a ver. Y ya se va por nodos, ¿no? Ya tutorialada, pero está muy delgada, hermano. No, a ver, acá se pone gruesa porque como... Como Mico, Mico. ¿Como Chango? Regresamos aquí a Plumita. Fíjense, cuando... Cuando Nintendo sacó esto, hoy en día, pues, todos tenemos que... Que Photopaint, que Photoshop, que... Que Windows... ¿Cuál Paint? Este, Paint y la chingada. En esos tiempos, pues, no. Lo que teníamos era un Super Nintendo y, afortunadamente, Nintendo estaba como creando herramientas bonitas ahí para que pudiéramos... Claro, mi hermano lo tiene. Es una práctica, güey. Ya ni siquiera por nodos. No, ya es a mano libre. Ya la tiene muy... Cuatro años de experiencia. El abracito, güey. El abracito. Mucha caligracia. Qué cuadrado. Ese se me hace que es Tierra Bravo. No, pues, el labio, güey. El labio, el labio. No, el labio. Ya, este... Parezco esa morita, güey. Anda, anda descalzo. Trae zapatos, güey. ¿Ya está? A ver. El grito. Me gusta que tiene... Que digo, se escucha feo, güey. Pero así bien se le llama a la partición de los dientes en medio. Se le llama frenillo, muchachos. O sea, yo tengo frenillo. Ajá. Dos. O sea, los que teníamos frenillo... Bueno, tenemos dos frenillos, pero... Los que teníamos entre los dientes... Uno más aguado que otro, pero... Podían aventar chisguete, ¿no? ¿Tacabes? Ajá, sí. Asquerosísimo. Por el otro frenillo también. Chéquense las... Chéquense las balatas, ¿eh? Porque por el otro también se... Aquí con mi amigo, Sergio, del canal... Seguramente no sabría decirlo. Oye, pero... No sabía. El canal, eh... El canal, ¿cómo dices? ¿Se llama Brode? ¿Brode por mí? Brode, sí, eso es... O sea, es que... Sí, a mí sí me ha tocado cuando platico. No, pues mírate en este... Me dedico ahí... Tenemos un canal. Un canal, ¿cómo se llama Brode? No, pues este tal. ¿Cómo? Que Mercedes... ¿Como Mercedes? Mercedes, Mercedes. Pero con B, con B. Ahí, no sabemos quién es. ¿Cómo no sabemos quién es, man? A mí lo que me gusta es que Tierra sí lo tiene pegado así como si estuviera así pegado a... Por fin se le hizo... Por fin se le hizo su foto a Tierra con... Por fin... Un perro. Ese va a ser, este, un viejito, ¿no? Puede ser. Como que puede ser. Pues ya dijiste... Pero me encanta, me encanta que en este nuevo ya, ya no es como una situación de la mesa, más bien es como que, oigan, pónganse para una foto navideña. Es la foto. Es la foto. Después o antes de la cena es. No, ya tragaron, ve ese Tierra, se ve que está llenísimo. Sí, ya trago el... Sí, ya tiene el mal del puerco allí, güey. Y a ver, ¿quién está? Ecuánime, como siempre, Tierra. Ecuánime. Manolo de Aro, ¿quién quiere dibujar a alguien viejo? Nomás las papaditas de acá en los lados. El double chin, double chin. Ahí está tu tío Jarla. Double chin. Oye, me encanta la evolución que ha tenido desde las ediciones pasadas, que antes le ponías que ojos predeterminados y la chingada. Ya todo es a mano, ¿no? La práctica, la práctica. La práctica. Vamos medio joven ahí, lo vamos a envejecer. No mames, ya dos o tres. Qué rápido lo envejeciste. Pero, pues, lo que hace particular acá aquí es el corbatí. Que lo te nos regalaron ahí en el punto de... El único que existirá aquí. El único funko que vale la pena tener, güey. Digo, porque también no hay figma, ¿verdad? No hay figma de Sando, ¿eh? No, no hay figma de Sando. Ojalá esa nena del husbando ese sobre el juego. Él como que llegó medio tarde. Al abrazo. Y no se le acercó. Es que ya estaba yo medio inflado. Amenacé con este... Le diste asco. Le diste asco. Es que ese es gringo. Es gringo. No, pero todo se puede arreglar con puntitos, ¿no, Manolo? Sí. Hasta le vamos puliendo ahí el... Algo tarde la mano. Esas cosas de Manolo, güey. Esos sombritos de Manolo. Pasé que tan tarde llegó a la foto. Llegó la manita, la manita. Ahí dieron recarga. Sí, está bien, Manolo. Sí, bueno, este... Se recargaba. ¿Quién tomó la foto, Manolo? Esa, este... Yo, puede ser que yo. Pero vamos con los invitados. Hay más invitados. Hay más invitados. Hay más invitados. Hay más invitados. A la verga. O sea, esa mano realmente era el perro vermudo. Está agarrando... Tierra, güey. Sí, ahí está. Hazle la rayita ahí. Posiblemente, Atea, lo que puedo hacer es que Tierra está agarrando por atrás a Sando. No, güey. Toma. Qué brazo. Mi brazo es larguísimo, güey. Como a mí. Sí, pero... Y aquí lo que hacemos. Sí, se ve que Tierra estaría ahí con Sando, este... Sí, también que abraza a perro, que está así. Toma. El perro no llega. No, pues se ve que sí están bien perros. Está en buena fiesta. No, pues es que imagínate las pláticas ahí de ellos. No, una plática de Tierra. ¿De qué platicarían? De tragedias. De tragedias. De gente frita. Muertos y... No, seguramente serían puros quotes, este, de... Mira, yo creo que México, si se pusieran de acuerdo los mexicanos... ¡No! Sí. Y todos pusiéramos de nuestra parte... Oye, no me ha cerrado mi cholla, Emanola. Hay un poquito ahí. Otro México sería. Tierra, la menor provocación diría... Miren, aquí me voy a ir... Las fones, las fones. Exquisito porque... Te le diré, oye, perro, ¿conocí las fones? Línea, ¿no? Voy por un mesito aquí. ¿Cuadra? ¿Cuadrado? ¿Qué va a ser? ¿Cuadrado? Uno de los invitados más importantes de Scamon Brothers. ¡Ah, ya sé! ¡Qué bonito! Es la primera vez que se le dibuja, fíjate. Como el chango. Sí, ya no sé. Sí sabes, Fulky. Es uno ahí chiquito. ¡Ah! Es un amigo. Ya, 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 ya. Es que es como Gazú. Es el amigo de Broder. Yo sí lo veo. Es como Gazú. Me parece cartuchito. Y así me dice, hola. Me encanta como Manolo ya le tiene la maña ahí al pixel. Casi, casi. Que saben que el otro día diseñando el ugly suére, este... Te enfrentaste a... Fue una onda así. Entonces, era proporcional. De repente quería hacer círculos y me tenía que ir a una proporción que me permitiera como... Al círculo. Al círculo. Entonces, aquí seguí yo. Un poquito más. ¡Oh! ¡Oh! Ahí lo que sucede con los píxeles muchas veces que uno empieza apenas a dibujar píxeles que cuando estás dibujando la esquina, mucha gente dibuja la esquina cuadrada cuando realmente debería ir perforada de... Para que tuviera la... La proporcita. No, para que tuviera la curva. O sea, por ejemplo, los ojos del pinche... De cartuchito. Son... Son... Como ovalados. Entonces, lo único que haces es que le raspas una... Una... Es que ahí no me está quedando en el... Es que cartuchito... Es que ya tiene solo 4 píxeles ahí por cuadrito. Necesito un... Ajá. No, pero eso lo puedes poner ahí. Y queda. Ahí está. Ahí sí. Es lo chido de Mario Paint. Es tan poca la resolución en la que tienes para trabajar. Bueno, poca. En su época era mucho. Pero... O sea, que te deja casi casi trabajar por píxeles. Qué perro que va. Está ahí como perico encima de... Ahora... De con Kento, güey. Cuando quieres hacer curvas, lo único que haces es que le tumbas ese píxeles de las esquinas y ya se ve todo como... Como pregunteado. El bracito de tierra. No mames, no abrazó a entonces a... No le alcanza. No, pues ni que fuera a Alfredo Jalí. Es perro. Es un perro. Es más bien aquí tierra. Lo que está haciendo. Se le recargó como con cariño. O sea, lo está cumpliendo. Ahí tiene su pieza. Ahora, no sería canon, Manolo, como Mac. Pero puedo aquí ventanarte un poco tierra. Tierra no es de KFC, señores. Muy poquito. O sea, sí me gusta. O sea, tierra es del que sería capaz de enfrente de Sanders decirle... No, yo pedí una Big Mac. Es que, coronel, yo pedí una Big Mac. No, una de cuarto de libra. Es que... No, es que yo solo como papas fritas desde niño. A ver. No me convenció a algo. Porque hay un después que no va a cumplir con su... A ver, a ver. Ciérrame mi chollita. ¿Dónde? Ahí es cubista tierra. Ahí está, mira. Ahí estás. Entonces, bueno, ya está un invitado aquí. ¿Qué otro invitado fue? Oye, ya Cartuchito. Ah, sí. Cartuchito tiene un pixel ahí en la pata de mar. Y ya sé quién va a estar. Ya sé quién va a estar. Ah. Ahora, no sé si es el primo Ocicón o es este... No, es el noble. ¿Es el noble? Sí. No, no, no aprende a hablar y creo que nunca va a aprender a hablar. Sí. Inocente, inocente. ¿Tiene la mirada? Ahí, arriba. Ahí, arriba. Ahí, arriba. Ahí, arriba. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nos está viendo, de hecho. De un lado tiene un nuevo amiguito. Tiene el vamos a calmarnos. Eh, están dormiditos, de veras, los dos. Vamos a calmarnos, eso, amiguito. Ven, amiguito. Ven a divertirte. Ay, 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 ay. Tiene como barba, ¿no? Ese tiburón está muy, este, bien truido. Ah, qué vergas ojos, güey. Hacen que sea kawaii, güey. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Sí. ¿Dónde está el tamagotchi? Ahí otro invitado más. Dejente. Ah, ese no me lo sé. ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no se lo sabe. ¿No soy yo? No, tampoco no. Y... Ah, ya reconocié esa silueta. Esa silueta. Sí. ¿Cuántas veces lo has dibujado, Manuel, este año? Este, no tantas como quisiera, pero ya cada vez, este, tengo mayor referencia. Ah, sí, no, ya. Lo extrañas, ¿verdad? Lo extraño mucho. Es que lo quiso mucho la gente. Sí, ya. Bueno, ¿crees que algún día vuelva, Gown? Posiblemente en el próximo E3. Ojalá lo encontremos allí. Sí, lo vemos en el mismo lugar. No, me acuerdo cuando... Creo que sí platiqué, ¿no? Que... Que... Cuando... Íbamos a... Porque me decían, man, no lo pides, lo güey. Ahí en el Airbnb, dile que te lo vas a llevar, güey. Que cuánto quieren, que lo compres. Y de repente sucedió que en el último night platicamos que el pinche Jorge Díaz se sentó ahí en la oficina y que nos manda el Airbnb la foto de Jorge sentadote así en la oficina como patrón. Sí, güey. Y nos dijeron, ¿qué vergas hace ese pinche bochito? Ahí sentado. Ese y cuando Manolo secuestró los juguetes. A la verga. Lo sacó de la casa. No, vamos, vamos, güey. Sacó los juguetes de la casa. Oye, sí. No, mames, no. Los peores, güey. A lo mejor primero la cara y luego ya haces el contorno, ¿no? Es que a mano está cabrón. Sí, sí. A ver, ustedes laven a mataca, sí. Ay, Giritaca, güey. La Ritaca. La gritaca. La can de la gritaca. Saludos a... Curikitaca. No, se llama Sin Fuegos. ¿Se llama La Grinita? De Cien Fuegos, Cien Fuegos. El payaso. Oye, ¿qué pasó con el hijo? Que el hijo, pues, este, pegó mucho, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Porcelos. Es Chumel iba a decir, güey. Estoy en medio de todos, güey. Tierra, tal vez, en el gran espectáculo del humano. Qué gran sí, güey. Es que tengo un problema con sí porque aquí tiene que salir su lengua vícida. Lengua vícida. Saludos a nuestro primo Casper que tiene lengua vícida. ¿Y otra? Sí. Solo que Manolo, como a veces se desea mucho, Manolo decía que tenía lengua vícida. No, otra vez, porque es que sí está... Sí, yo que tú agarraba nodos. Bueno, no, ya ahorita te va a salir, vas a ver. Tal vez necesitas más espacio, ¿eh? Un poquito, sí. Quizás más bien lo vas a cortar. Y es de... Sí. Oye, ¿algún momento tú creerías que sí es negativo? No, ¿verdad? Siempre es muy positivo con todo en la vida, hasta en tus análisis, ¿no? Sí, sí. Siempre ha sido muy buena onda con la banda, saluda de besos y todo. Ah, ¿sí? O sea, fíjate que el hecho de saludar de besos, aguas muchachos, porque es un arma de dos filos. Porque a veces pensamos, o sea, nos hace muy normal que a mujer saludar de besos. Ah, ya no. Güey, si es alguien internacional, es muy mexicano dar el beso, güey. Digo, cada región, cada país tiene como sus costumbres, pero la neta, si a un gringo, a una gringa intenta hacer eso, pues es muy extraño, güey. Como que siempre, como rebasar ese espacio personal, se asustan muchísimo. Y yo digo, no, se me acercó ese bochito. Se me acercó. Ese bochito. No, Manolo. Es que manota tiene, güey. Sí, es así. Oye, Manolo, entonces, ¿sí tiene cinco dedos la caricatura de Enrique? Eso es, pues, cuello de tortuga, pendejos. Es que ni puede subir, güey. Ni sube el cuello. O sea, el cuello no hay cuello. Con tremendo papá. Ya está todo cerrado. Tierra ecuánime ahí. Estoy feliz, güey. Estoy feliz. Ah, eso es estar feliz. No, man. Sí, se me va feliz. Estoy feliz. Para, en términos tierra, está feliz. Sí. En términos tierra. Sí, estoy feliz. Sí, 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 sí. Me pregunto dónde va a estar tu horizonte de mesa, Manolo. No, es que esta vez, este... Ah, no hay horizonte? Puede que no. O sí, si le ponemos... O sea, tú crees que este año, tal vez, este, Harlan dijo, no llevo cubetas porque tierra va a tener ahí Magda. Ajá, no, por ahí no, sí. Por tierra, güey. Güey, pues es que fue considerado. A ver, esta es la manita de tierra. Tama en tu casa. No, ¿cuál es mi manita? O sea, ¿qué cuello trae tierra, güey? Tiene tías que guanadita que lo siento. Anda de casa. ¿Traes este? No, anda como de Klaus, ¿no? Anda como de Santa Klaus que trae ese como abultado blanco suéter. Como de ahí, duende, duende navideño. Sí, eso. Soy yo. Se le recargado como en la panza. Ah, ya, ya. Se le recargó así, como así. Con la panza de perro, güey. Ay, ay, ay. A ver. Ahí te voy full. No, pues te resté no, güey. Sí, eh. No, busca, ocupa mucho. Sí, ya vi, ya. O sea, nada más le faltaría el gorrito de tierra de duende navideño. O sea, de melodía. El duende navideño. El duende navideño. Te digo, qué difícil es, qué difícil es este, portar gorro navideño, ¿no? Porque uno no sabe qué tan pendejo se ve. Yo por eso soy pikmin. No, 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 es hasta cartucha tiene, güey. Cartucha también trae. Uf, qué duendecín se ve. Hola. ¿Y Enrique no? Sí, ahorita, ahorita. No, no, pero, o sea, aparte se la amaba a Manuel, les hizo el gorro así, paradísimo. Está así, este, está así. Está así como. Ay, mira, así navideña. Qué bonito. Y este. Y ya no va a poder. Pero bueno, ya es de la pena. Y este, que traiga ahí unas luces. No cree, no cree. No cree. Es de barrio del mitzvah. No, de Hanukkah, perdón. Ahí va. No quita. De Cuanza, es de Cuanza, porque es de África. Señor Pixel. Entonces tienes, o sea, cuando pones el cursor arriba, tienes como el preview de lo que va a borrar. Pero pues muchas veces es como de encomendarse, ¿no? Creo que ya estamos a empezar a pintar. Ya está listo. Los dedos, los dedos. Creo que ya está lleno Sanders, ¿no, Manolo? Porque luego vas a empezar a pintar. Claro, ya vi. Porque luego te va a costar ahí la pintada. Más bien, lo que vamos a hacer es que... Baja, ¿no? Baja. Está medio flotando. Es que es... No, pues es que como que brincó ahí. No, pues ahí que... Brincó en la pura foto. Bueno, ahorita le pongo gotitas de salpicada. No, mira, yo creo que ayer lo podemos reubicar inclusive ahí donde está Harland, a la izquierda. No, no, no. Es que ponle abajo el brazo que siempre controla. Es que aquí va a hallar su nombre. Ajá, tal vez solo va como de mitad el... ¡Bien! No, a ver, no, no sé, mira. Podemos medio revisar ahí. Ahí en los dedos de perro, ahí se quedaron unos pixeles. Ah, ve. Ahí, ahí, ahí. ¿Dedos de perro? Sí, mira, ahí donde abraza la tierra, ahí se quedó un circulito. Ahí se quedó como el del gorrito ahí metido. Ah, ya. Eso, eso, eso. Ah, este es el microbit. Ya traigo el agua. Es que como no se bañó, después... Se siente como pasteles. Sí, ¿por qué borró manuelo? Porque como ya tenía la línea de menos de dos píxeles, lo que quiere es que su outline sea consistente. Entonces, por eso ahí aventó el... Miren, esta ya se está haciendo. No. Perísimo ese... Perísimo ese... ¿Cómo se llama? Un dog. Ay, per... Un dog. Un dog. A ver, Manolo. Un dog. Un dog. Otra vez, ye. Entonces, ¿qué dicen? A ye... Bueno, puede ser más bien... Como que se asoma de abajo. Puede estar asomadito como así. Como esa carita que tiene ahí. No, pero es que es difícil porque como tiene mucho... Es el mil dientes. Los dientesitos. Ajá. Pero tal vez como el ángulo ese de que se le sale como por atrás la... La... Ándale. Primero el diente, ajá. Y después de ahí ya como que mides más o menos tú... Ah, ya, me entiende la carita. Es como de... Es como más como de un ángulo de tres cuartos. ¡Wow! ¡Qué bien! Con su aletita saludando. Y la... 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 Este... Ándale. La bella. Parece Pokémon. Le pueden poner la pinche barbita. Esa, ¿no? Esa. Uhhh. Sus... 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 Parecía... Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí se ve bien. Sí, sí, sí. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Oye, ahí a Harland lo vas a cerrar, ¿o no? Harland sí hay que cerrarlo. Ahí baja, ¿no? Sí. Está cerrada. Es que gran foto familiar. Tal vez un poco de textura A esta tierra Porque como tiene las costuras acá Tal vez lo necesitas como texturizar Un poco para que se vea como el shadow Porque luego cuando empiezas a pintar Vas a requerir como de esas sombras Para contrastar De sus carnales Sus carnales Saludos a ti Cabro A reclamar que no sale Qué bueno ¿Tú crees que tierra antes de estar aquí En Brodera de esa banda que nunca se quitaba Audífonos? Cómo me desespera No, no me gusta Yo conozco uno Que aunque esté en fiestas Trae audífonos Oye ahí en donde está la mano ¿Te gusta tanto la música? Ahí tienes que cerrar ¿No Manolo? En la mano de Enrique Como de mi cuerpo A ver, ahorita A ver, ahorita A ver, ahorita A ver, ahorita Sí, ya se ve más duele de melodía A la izquierda De mi cuello Ahí no va otra rayita Estoy de Santa Claus Todo está muy navideño A ver, ya es el mejor Qué hermoso Está increíble Es el mejor mono Yo veo pixel Mira, suelto En la costura de brazo Todo viene ahí En los dedos de perro Qué perros Manolo Qué bárbaro Es un mueble En el dedo de perro Hay un dedo de perro Hay un pixelito ahí suelto ¿No? ¿Este? No, no, del otro lado El que está ahí Dejalo limpio Dejalo limpio Dejalo limpio Dejalo limpio Dejalo limpio Dejalo limpio Dejalo 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 Que hace uno Es que Funcionaba como El paintbrush ¿No, Manolito? De Windows Que era como Cerrar como estos Espacios Y luego ya rellenas Ya rellenas Como es el bucket El bucket Y hay un pixelito Ahí en el cuello de tierra ¿No pusto? ¿No la sientes como Muy bien distribuida? No la sientes tan Pidada Ponle una rayita En medio Eso es lo que voy a hacer Listo Pues eso voy a hacer Niño Listo Ajá Y lo que hizo Manolo Fue ganar un pixel Haciendo grueso Para afuera Porque justo Si tiene el espacio Para hacerlo Entonces Ahí Porque mucha gente Dibuja como el pixel Pero luego Como tienes tan reducido El espacio Se empieza a contar Como un pixel De un lado Con el otro Y luego ya no ves forma Ahí está Ahí está Pues ahí Es que justo No queda Justo en medio No queda justo en medio Porque han de ser de cuatro Y me estoy más bien Como inclinando uno Ahí tendría que ganarle O sea Si nos ponemos ya técnicos Muchachos Que podemos hacerlo Lo que podemos hacer Es ganarle En la montañita ¿No? Ah Claro Y ya dejar justo en medio Exacto Y baja Ese bonita Y luego ya resbala Le quedó ahí Perfecto Ya no más Ya no más Ya no más Ya no más Oh Oh bits Oh bits Fíjate manuelita En la cama De la lengua Este Ahí acuérdate Completarle Super feliz Si me veo feliz Sí te creo O sea La montañita De la O sea Cuando está la boca Aquí Lo que puedes hacer Es borrarle uno Ajá O borrarle En las esquinas De la lengua Bueno ya le ganó En la pura esquinita Para que se vea más Más triangular No como curva Como habéis dicho Si me agarras el menor Ajá El más chiquito Si quieres inclusive Puedes hacerlo con cartuchito Pones en las puras esquinas De cartucho Ajá En las puras esquinas Para que des el No 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 Antes Antes La pura esquina Ahí creo Ajá Ahí Ya se ve De dónde Ese es el efecto Y Pero ahí Es que ahí no No da tanto Porque no te da el pixel Es del otro Del otro Si te da Y también En las esquinas De la lengua También puedes hacer Eso Lo que estás diciendo Es que si Tiene su Pero lo que podemos Hacer a veces Cuando se aprieta El dibujar En En línea Lo que haces Es que rellenas Y después de rellenar Porque no No va Borrando Es como Es cuando es más fácil Como la extracción Que la adición ¿Quién sabe por qué? Es como por ejemplo Mucha gente Que dibuja en cartulina Y que pone cosas Así como de De pinches Palabrotas Como salida Y nomás les alcanzó El salir Y dices A ver pendejo Primero pones la S Luego pones la A El nuestro que dice Bus On El bus On Me caga El bus On Bus On En qué momento Dibujaste esa setota O sea Donde vergas pensabas Que si no Seguro la palabra Según yo es de Dragon Ball Y ahí este A la gente A la gente Se le metió la seta Dragon Ball Z Me acomodo Porque se me está durmiendo No Yo estoy llorando Ahí tírala Por poder El agua Qué bueno Yo ya ando de Paralímpicos Mamé ¿Andas de Paralímpicos? Sí Ya no siento piernas No es mía Me tengo que contar Pero aquí lo que veo Es que El gorrito de Sí Todavía puede mejorar Ok La pierna está muriendo Se raicó Me está pegando Se le durmó la pierna Era el que Lo que ahí Este No mames El gorrito está bonito No mames Ay ya te vi Ya vi a dónde vas Saca la pierna Tierra pobre tierra Barrele la pierna Barre pierna Barre pierna Y recoge Lo que hayas barrido Vealo Vealo Te la vas a aventar Con Nodo mejor Ya Ya puedes regresar Cuadrades Barre pierna Y trapea brazo Sí Fíjense Yo antes que no tenía Como buen pulso Con el mouse Cuando era niño Justo dibujaba con líneas No tengan miedo En hacerlo Porque muchas veces No puedes permitir Que tu pulso Controle Como lo que tu mente Puede crear Y más si lo estás haciendo Con mouse Mouse siempre O sea No sé Exacto Ajá Barre pierna Ojón Ay ojón Está chida Se ve más kawaii Así Ya está más Estilizado Qué bueno Tierra Te lo mereces Qué bonito El gorrito Ya no se lo dejaste Ah sí Sí No Esa está normal No Te la vas pa' acá Por ti Si ven Cuéntate ahí En tierra Se le durmió A la otra Ajá Y la risa Creo que ya Ya no estamos ganando Ahí Sí Ya no hay tanto problema Ahí Con esa curva Yo sé mucho De encima Niño Si ya se puede Tener un poco Ajá Ahí está Ahí está más bonito Ya está más Estoy temblando Perdón Este quemado Ay peli El tibus es el mejor Porque se me está Desde la pierna Aunque está bonito El brazo ahí La nota es que Necesitamos este espacio Para el gorrito Es que ahora sí Puede tener gorrito Acá sí puede tener gorrito Ay peli Está bien kawaii Jel Sí Está increíble Yo quiero hacer Una playera De ese Jel Yo quiero una playera Así saludando Aquí Ya manos Las playeras de Jel 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 es un fest Es que él es este ¿De dónde son los peces? No me acuerdo Encimas Y lo que hace De la encima Que después limpias De hecho Solo va a tener Que limpiar Una chingaderita Ahí chiquita Y ya Ah Déjame acomodo Ya Ya Estoy listo Sí 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 No Bueno Está Tiene como un Píxel menos Ahí la curvatura Y tal vez Limpiar La del Pinche Sí Que tiene Este Este No Adentro La curvita Adentro Porque se ve Que eso es lo difícil Porque luego dejarlo igual Nunca lo dejas igual Siempre se ve algo Aquí me molesta un poco La patita flotada Yo te voy a corregir el brazo Dejarla Mientras sea de ella tumba O pusarte un cartuchito inclinado O redibujo A cartuchito A ver Cartuchito es fácil De Hacerlo más agachadito Arlan Es ese brazo Forzadísimo De H Arlan De hecho En Se puede cortar Y mover O sea Sí hay manera De Pero Pero también O sea Lo que está chido Aquí es que Si se puede Como acomodar Tal vez hasta Puedes hacerlo Un poquito más grande Ya lo quiero en color Ya sé La mirada De tierra Mira Y luego Aquí los gorritos Tienen como la costura Del doblez Y ya queda ahí Bien bonito Esa es La que es como Tumbadita Como doblez De sábana Ponte monkey Ponte monkey Ok O que tal Cuando ya te ponías Bien experiente Sí ¿Puede aquí robotsitos Para grabar? Para Regresar Entonces cartuco Aquí la cuestión Con cartuco O que nomás Está como asomadito O sea Que no se le ven Las patitas Lo que puedes hacer O puede estar totalmente Encima del brazo Como periquito Digo Si lo vas a dibujar Cuadradito Pues puedes dibujar El cuadrado Tal cual El cartuco El cartuco nos requiere El cartuco nos requiere Buen espacio Ahí lo logró Incluso si nos ponemos Chichos Pues haces el óvalo Así ¿No? Nomás te lo va a dibujar Dos píxeles Ajá Ah sí Te ha faltado Un Perero Ñeñeñe Ñeñeñe Un atrás Menos Menos Ahí Ahí Acabra ¿Qué pasa? ¿No tienes ese otro? Es que está como Como la mitad No hay pedo Un saludo hasta ¿De dónde? ¿Dónde falle? ¿A qué colonia? ¿A qué colonia? A la colonia A la colonia moderna A Santa Cecilia Ahí en Guadalajara A Santa Chila ¿Por qué allá en específico? No sé Me acordé A Santa Chila ¿Más por este Buencaí? Sí A Santa Chila Está bien, ¿no? Rellenas de negro Ahí a la Claro ¿Vas a hacerlo Con sus tracciones entonces? Pero No Porque quedan Más bien Está como volteado Así como de ladito Ahí se pareció Es como Visco Cartuco Es que anda feliz Anda ya pedón Anda ya Me lo japon Anda ya Entonces aquí Me recuerda mucho Esa versión Pixel Art De cartuchito ¿Te acuerdas De los de WarioWare? Sí Ah, vale Ah, los cubanitos Yo les No sé Son cubanitos Porque son unos cubitos Ya todos tienen gorro Ya todos tienen gorro Aquí está Aquí está Aquí hay que Seguarlo Un 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 A ver Manolo Te vas a ir Cielo estrellado Te vas a ir Este Te vas a ir Navidad Este ¿Cómo se dice? En la cuadra Me encanta Me encanta Cuando el contraste Hace ese Mignolatismo Como por ejemplo Ahí donde está El brazo De tierra En la panza Como está Si es que al final Podemos obscurecer Oye no tienes Pupilas Perro Está raro Ah, es que van verdes Ah, es que van verdes Ya pintamos ¿Verdad? Sí A ver Chícale Comenzamos con los rojos Que son todos los Navidad Los gorritos La navidad Tierra viene La navidad Vamos que lo pongamos Verde No, rojo Sí, porque es un homo ¿Tiene melodía? O así mitad y mitad De arlequín No, mi brazo Mi brazo Arlequín, arlequín Lengüita, ¿no? Ay, pegue Seguimos Pegue, está perrísimo La de gris Gris Yeah Yeah Qué bonito Se podría ir Los bracitos Los bracitos Hasta la avienta La barba Mira, ese es bonito Porque lo que hace Ese gris Es que genera Como volumen Entonces tú lo ves Mucho más atrás Porque se ve Como más oscuro Qué bonito está Sí, ese ya está Padrísimo Ah, de hecho Ya, hazlo playera De hecho Hay un error Si se fijan Ya tienes la parte Por eso Yo te decía La barbita de Jeff O sea Tienes que partirle Nomás poquito Desde los dientes No hay pedo Ese yo se la haría Con nodos blancos Yo digo que así se ve chingido Manolito No, más bien Abajo la panza, ¿no? Nomás esto de abajo Sí Sí, yo digo Sí, nomás De la rayita de ahí Ándale, así Y ahí ponle El blanquito Porque no estás definiendo Nada O sea, todos Lo defines con audio Sí, ahí está Está bonita Ya está Ya nos seguimos Mi bracito Mi bracito Ay, mi bracito Ah, sí El bracito Ay, mi bracito No siento Esto es como tierra Aquí Y lo malo Esto es verde Sí, era como ese, ¿no? Ah, está, mira Está verde, sí Se quedó, se quedó ¿O sea amarillito adentro? Sí Es amarillito, ¿eh? Igual que... Caruto Ah Eso si Manolo hubiera dado Un clic más Vale madre Es todo Sí El juego no se da Para más memoria Un paso Un paso en falso Ah, perro Pues perro es este De color crema Él es blanco Debo hacer morado Tierra Tierra va a ser bochito, ¿eh? Tierra está bochito Tierra es bochito Tierra le ponemos No mames Soy cap, no mames No soy tan café, güey Tierra En el sol, sí Tiene que ponerte también así Bueno, ahorita te oscurezco La nariz, la nariz La nariz roja de borracho Ay, anda pedo, anda pedo Pero más bien este labio Es así, ¿no? Que labia O sea, labia Va a tocar ser blanco Sí, pues sí Es lo que Su sueño Negro, ¿no? Sí, está más oscuro El pedo de hacer eso Es que ya perdió Toda esa información Ya perdiste la línea Ya no hay manera De echarse para atrás No, sí, está bien No pasa nada Sí Bueno Hay que dar Inclusive Tiene como este Segundo layer Que como Manolo Todavía tiene el color Sólido de la piel Blanquísima De tierra Por ejemplo En Harlan Lo que vamos a hacer Como es Es blanco Se lo va a dar Como toques De profundidad La mano de tierra Sí, sí, sí El de la solapa Yo antes Ah, entonces La camisa Que sea la más oscura No, de abajo Sí tiene sentido Pero cuando pintemos El fondo Por ejemplo Si va a ser un cielo estrellado O si va a ser un fondo De una casa Ya se va a ver Ese contraste Como con el blanco Y ahorita lo pintamos La mano de tierra Ahí son Carlan Saludos a todos Los carnistas Del mundo A todos los que van A tener Su cena navideña Aquí es perro Aquí es perro Aquí es perro Ajá Aquí fíjense Lo que va a pasar Como yo tengo Que ponerle dedos A perro Tengo que cortar Ahorita aquí Y esto voy Y esto voy A abajo Y luego ya Le va a hacer El copeteo Entonces más bien Me redibujo Y ya empieza a pintar Ahí con el Aquí con mi buen amigo Sergio Aquí con mi buen amigo Sergio Mejor conocido Como es que sí Aquí con Tierrito Ahí la mano La mano de tierra Abajito Ahí 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 Ah un bueno Va a hacer Por bochito Es 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 bochito Ahí es Ahí es El manuelo va a entrar Ajá Hace la dualidad Para poder Que no más Despacio Para darle Movimiento Mucha gente Dibuja No así La línea Hasta donde Vaya La manga La caricatura Frens lo hacía ¿No? Pues es que También no es como Que haya Digo A menos que Tengas que dibujar Un cierto estilo Muy definido Como de princesas De Disney Que sí Se maneja Bajo Un lineamiento Gráfico Pero realmente El estilo De los Estados Pues en primera Creo que Lo que le vibre A menos Que le estén Exigiendo Un estilo Ya definido Por ejemplo Aquí En perro Como es Un ugly sweater Yo me voy A texturas Es más fácil Lo malo De la textura Es que no hay Manera De corregirlas No Entonces No De la textura Porque Mejor pintamos Cartuco 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 Ay Crazy ice Cartuco Es que Si estuvo buena La fiesta ¿A qué se habrá Achado? ¿Qué le falta? Aquí ya es fondo Ah, claro Faltan los ojos De Enrique A ver Está bien rica en morir Y me falta También pintar Este Su salón Y Juan Te doy Te doy Ay, ay Estás metiendo Desde Navidad Desde la posada Estás metiendo Desde la seña De mi familia Ahora Un consejo Que se les da Cuando están dibujando Muchachos Digo que no es de a huevo Como dice Manolo Pero De preferencia Utilicen los colores Complementarios Es decir Si tú estás usando Un azul Brillitos De pelona Oye Manolo ¿Sabes qué te faltó? Como Nomás hacerle así Como del Cuello del suéter Hacia arriba Como la papadita Es que es Peco negro Así como Nomás Como dos rayitas De cada cachete Ándale Ándale No, como crees Que no tengo papada No, ahí sí Ya me fui Ahí está Ahí está Ya me Me inscribió en el gimnasio Ándale Para ya Perfeccionar Nariz O sea Vas a hacerla Como ya más Este Como más Pintadita Qué bonita Mira Nomás Oye La nariz De Sander San Ah La nariz De Sander Se va Abajo Se va A ver Que el doblez Manolo Se va Arriba Y esa Y esa raya De la izquierda Su ceja Digo Su Como la antenita Del No Es la La ojera La ojera La ojera No pues Está excitado Cuál Dice Que falta La nariz De Sander San Ah Sí Sander 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 Y a Sander Creo que Hay que meterle Más armazón Que labio Tiene tierra Güey Don Gordi Don Gordi Ah ya se le durmió También a Pero ahí Poquito Poquito La pichancha La pichancha A lo mejor Este Como yo Ya hay que hacer Todo acostado Sí A lo mejor Brody acostado La próxima sección Va a ser así Pegaría Te 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 Pegaría Pegaría Mucho Te Te Ahí Está Ida Ya vino A visitarnos Gómez Falta aquí Falta Manga De Gómez 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 Navidad Es el mejor Trajetito ¿Cómo que Gómez Navideño No se ve no se ve Aquí está Miren Gómez Gómez navideño. ¿Odia su trajecito? Lo odia muchísimo. Es el mejor Gómez navideño. A ver, pásame ese Gómez navideño. Ay, acabas de cagar, Gómez. ¿Se le ve la caca o qué? Aquí, mira, nos vamos a poner junto a su tío Manolito. ¡Yeah! Sí, porque puede ser que dice Yex. Ah, también. ¿Qué está este navideño? Yetex. Es así, se nota. Mírenlo. No, Gómez, te queremos navideño. Respírale aquí a Manolo. Ay, aquí. Avientale tu moco. ¡Qué rico, huele! ¡A huevo! Más, 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 más. ¡Cómale aquí a tu tío Manolo! ¡Ah, qué ladrón! Oye, no te lavaste los dientes, ¿eh, Gómez? Me encanta porque cuando les ponen trajes como que se ponen tiesos, güey. Así como todos dicen, ¿Sabes también qué se pone tiesos? El... ¡Mi pescueso! Pues ahí este, les falta un quiropráctico ahí. Ese de la manga, Manolo. Es para más doblez. A ver, este te quito ya de aquí a este... No, que no me arrime el pene a la cara. Es que adivinen quién es el favorito de Gómez. ¿Qué qué? Yo le mandaré aquí un fondito azul. Sí, yo... Ahora... Es que tú tampoco te lavaste los dientes. Eso es como una mañana navideña, ¿no? La mañana. Posiblemente hace amanecer. O más, ahí amanecieron. El gorrito, el gorrito de catuco. Ah, tiene un... No, más doble ahí en medio. Ahí en medio, ahí en medio, ahí. Y acá Harland va. Entre el brazo de Harland y la mano. Y también atrás del sombrero de... No, porque ahí es tú, ¿no? Ahí es verde de tierra. Ajá, porque todavía está cruzando el brazo. Ah, sí, el brazo, sí, sí, sí. Aquí es fuerte el perro. ¿Y la manguita de tierra ahí? Ahí que es... Ah, es que su manga es como manga de... Ah, es que es suena de melodía, sí, sí. Sí, güey. Me traba que Sander-san, güey, no quería tocar a tierra, güey. Él quería solo a perros, güey. Es un hueco entre el mar de mi cuello, güey. Manolito. Hizo todo lo posible por evitar a tierra. Sí, no, no le cae bien, porque no come quento. Eh, come puro de Ronald. Caento. Entonces, vamos ya a texturizar a perros. Saluda ya. Tenemos que tomar... Ya murió. La iniciativa de texturizar. ¿Qué dices, hermano? Ya. Estamos con verde. La iniciativa de texturas. Oh, qué buena. Oh, qué buena textura, ¿eh? Oye, ahí en medio del... Este, el gorrito. Ya lo pelamos ahí, ya. Sí, no, ya. No, espera, espera, espera. ¿Qué? Atrás del gorro de Y hay una raya, Manolo. Tienes que poner una rayita. No, de sí. Digo, de sí. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Una raya negra para poner la texturita. Pues aquí, qué... Bueno, ya no sé. Ok. Oye, qué gran foto navideña, ¿eh? Gran elección ahí de... Nada más se hicieron de... Sí, gran foto después de la cena, ¿eh? Ya, se ve que... Sí. No, se ve que ahí, pues, perro, no sé qué se metió, porque yo lo veo... Sí, está muy trabado. Está bien trabado. Mira, te vamos a estar aquí. No, el trabuco no... Ah, no, por ahí contigo ahora se va a apagar. Un rojo, ¿no? Sí, rojito. A ver. Como tiene... O el otro. Como coincide el rojo con... Ah, sí. No, el otro, el amarillo... Lo malo de... El amarillo, pues... Amarillo Televice. Televice. Ese me... Ándale. Televice. Sí, sí, ese quedó bien. Presenta. Y le voy a meter el rojo a más abajo. Televice. No, pero ya no hay... Ya no, o sea, ya no, ya... Ya no, ya no, ya... Sí se puede, pero... Miren, si les pasa esto, así se limpia, ¿quién? Es de una... Sí, ¿quién? Cansadón, ¿quién? Ya le puede. La mano es que como tiene tres píxeles... ¡Ugh! ¡Todo viene! Adro, Adro está sufriendo aquí con la... Adro, nomás nos va a contagiar. Sí. Según yo ya eso es tuberculosis. Sí, sí. Sí, sí. Sí, ya está. Aquí no es tuberculosis. ¡Atiéndete! Así le dijo Chelis Adro. ¡Atiéndete! Ah, no, este... ¡Usted me atendió! ¡No me atendió! Se me paró. Ahí está, entonces a ver qué color le metemos a mí. Oye, pero yo quiero que haya ahí un diálogo. Sí, ¿no? Mejor. Manolo, o sea, quiero que... O a ver, ¿quién va a hacer como el diálogo ahí de... Los diálogos. ¿Qué le está diciendo perrito a tierra, Asher? ¿Cómo? ¿Qué le está diciendo perrito a tierra o...? Con mucho gusto estamos aquí con Sergio. Sergio. ¿Qué le está más para contraste? Sí, sí, sí. Es lo malo, ¿verdad? De no tener hundos que se puedan... Más atrás. Ahí está, ahí está. Está bien, está bien. Puedes dividir esa última... Un poquito. Puede ser... Raya también. Me gusta mucho la pose de... De la manita detrás de... Sí, de tierra. Un poquito. Qué bonito la textura, el añadido chingo, el dithering. El dithering no es todo, amigo. Ese tipo de usos que tienen como los colores, obviamente cuando tienes cosas como el CMYK, es muy importante tener los medios tonos para generar estos... Por ejemplo, aquí siento que estaba cargado de verde, entonces, no sé si tierra lo volvería a robar... Sí, ponlo a Santa Claus. A ver, prueba. Porque también no sé si... Con un sólido sí se puede echar para atrás. No sé si va a ser muy rojo, ¿no? No, también. No, mira si funciona. A lo hubieras puesto de bufón, ¿de cómo? De arlequín. Ah, sí, puede ser arlequín. Así he hecho en plaza de... Sí, sí, sí. ¿Crees que el azul del fondo como más oscuro? Es que este está muy oscuro, pero a mí no me gusta. El texturizado. A mí ese me encanta, pero pues ya es, como dicen, ahí es la selección del autor. No, se ve precioso porque es el complementario. Ah, sí. O sea, es lo que se ve bonito. Yo también soy más fan. Pero ve, se quedan los pesitos ahí. Ah, pero ya luego se va a ver chido. Hacen los más gorditos. Inclusive lo que puede hacer Manolo ahí es un tema de degradado, pero sí requeriría que hiciera como líneas para ir. Bueno, lo que se puede hacer, fíjense, es tamaño. También podrías dividir, digo, no sé. Te obligo, Gómez. Está la panza de cerro. El freno. Aguas con pintar de nuevo porque ya te casarías con... Es que es como texturizada atrás. O lo puedo meter uno más abajo. No, puedes poner una línea. A ver. Que... Que era como... No, porque pensó que iba a ser en alfa y gris, ¿no? Sí, era muy rápido, sí. A ver, pon gris. A ver. ¿Anda, te crees? Blanco. No sé, quizás lo había más bien... Este... A ver, negro y ya matas todo, güey. Si han estrellado mejor. Ándale. Nieve, nievecita. Ah, está nevando, está nevando. Está nevando, está nevando. ¿Dónde están? Si no están en México, entonces. Estamos ahí. ¿En Toluca, nevan? No, están ahí en Torreón. En Chihuahua. Ahora ya sí, en el DF. Si ya quieren el DF, no. Yo nunca he visto nieve. Yo tampoco. Fíjate que en Guadalajara un pinche día nevó y la gente todo el tiempo cree que su experiencia fue única. Acá en el DF tampoco olvidan. A mí me dijo mi papá y yo le dije, ay, ¿estás loco, papá? No, ahí sí. Ay, no, sí me voy, salimos. Ahí no estás loco. Y no me dejaron salir porque... Y me decía, que está nevando. Y todo mundo cree que eso solo les pasó a ellos. Ahora nos vamos aquí a los tipos. Ahora voy a recular, muchachos. Ya vas a empezar con... Pero siempre en rojo, ¿verdad? Amarillitas, ¿no? No, puedes elegir el color que quieras. Sí, o blancas. ¿Dónde lo vas a poner? O acá abajo. Ahí. ¿No, izquierda? Ahí. Ah, sí. Blancas, ¿no? Sí, para que queden ahí contestando arriba. La pinche. Feliz Navidad. Un allowed. Un allowed. Un allowed. Mercedes VG. Mercedes VG y luego le pones Christmas. Y fíjense, nada más, dato curioso. Esa fuente viene en el SDK del Super Nintendo. Sí, es la... Es la más básica de todo. Por ejemplo, ahí posiciona... Lo chido es que puedes ajustar el kerning a como te da a ti la puta gana. Porque mucha gente cree que escribir nada más es como en Word, así. Poner de este... No, los kernings son importantes. No, ese es el otro. ¿Este? No, el otro. Ese. Ese es de dos. Oye, no te faltas. Sin e, sin e, ponla e. Sin e, sin e. Quítala e. No, más ahí. ¡Brother! Minúscula, sí hay. Ese es como correctamente es el uso de Broder VG. Es con las VG en... Minúscula. Minúscula. Ese. Ah, luego. Ahí. Luego, este... ¿Cómo se le llama? Eso, este, Folky. Tú y yo que somos diseñadores. Límite ascendente se llama, ¿no? Es límite ascendente con... Chirisma, ¿le vamos a poner? Solo puedo pensar en límite... Rayale, equisma. Límite ascendente es como si le pusieran límite vertical en español. Hay otra fuente, creo, pero... Esa tiene serifas. Esa yo digo que con tu letra bonita. La manolita. La serifas son las cositas que tienen las letras. Los adornos. Los adornos, ajá. Los patines, las rampitas. Ah, es muy japonés. Las rampitas son este... Estamos jugando en un cartucho japonés. No, es el mismo. ¿Sí? La rom es world. Ah, ok. Una rom world significa que el release es el mismo en Europa, en Estados Unidos. Bueno, en Europa no, porque es PAL. Ahora te voy a decir el T. El serifa, Mariano. El serifa. Órale. X más. Tu letra también es muy bonita, Manolo, si quisieras rayarla. A ver... A ver, gracias otra vez. Bueno, grabas de una vez. ¿Tú dices? A ver, esto de una vez. ¡Oh! ¡Oh! Como que... ¡Oh! ¿Qué tal cuando damos el bocado en el video de comiendo y no se cae? ¡Ah! Ahí está chido así que sea el brobé... X más. X más. X men. Así rayadito como de manita. Ay, casero. Casero. Oye, muy bonita. Ay, qué bonita. Así es. X más. Y aquí va a poner... ¡Por supuesto! Y aquí ya nomás mucacos y mucacas y no binarios. La luna. Está la luna. ¡Ay, lunita! Así se llama mi perrita. Ah, sí se llama su perrita. Esto es un menguante, está menguando. ¿Qué falta? ¿Tu firma, Manuelito? ¿Tu tenedorcito? No, faltan... ¿Qué? Dos cosas, muchachos. ¿Qué? Dos. 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 Falta, tenemos que ir a... A tierra, si le pusieras unas sombras del color café ese, se vería más moreno. Más bochito. ¿Qué te dicen Volkswagen? ¿Cedán? ¿Qué es eso? Ah, va a decir, yeah! ¡Ah, ya! Ah, sí, 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 ándale. ¡Lárgate, Gómez, lárgate! Ya se quería ir. Ah, velo, velo, todo menso, no sabes qué... Ahora no sabes qué hacer, nido. Me ha faltado el signo de exclamación, güey. Vente aquí conmigo. Ya, 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 que ya, no existe. Ya, se fue a otro mundo, güey. Ya tienes el phantom pain. Sí, la parada, te vas a estar... Bueno, ya, ahorita le hago aquí a Manuelito. Dale, perrito. ¿Qué haces, Gómez? Ya estamos haciendo... Está buscando a Queque, pero no sabe que está aquí. Queque murió, güey. ¿Para que circule la sangre? No está, güey, murió. ¡Oh, mi sangre! ¡Bien! A ver, Gómez, ¿por qué te quitaste tu pinche trajecito para empezar? ¡Tatén! Es que pobre, es peludo y todavía le echamos más. No, a huevo. Es tu culpa por ser perro. Y también por ser cute. ¿Qué pensaste? ¿Va a ser gratis ser cute? Güey, pues, pela-pela. ¿Qué opinan de que Gómez, así con camisa abierta? Una exclamación. Es Santa Claus como pedo, ¿no? Así. Con un pixel. ¿Se ve? Ahí, queque. Camisa. Creo que se alcanza de la costadita. Ahí está. ¿Y se ve? Sí. Aquí está en medio, queque. Chequen la cara de Plaza de Rome cuando le rascas la panchita. ¡Yé! Más bien, el puntito de abajo sube lo un pixel. ¡Más le valió madre si se volvió a pisar! Ahí que está aquí calientito, dice. ¡Está yeé! ¿Y? Sí. ¿Té? Sí, no, Manolo, blanco. ¿Blanca Navidad? Es como un logo de Play 2. Sí, sí, parecía. No mames, Manolo, qué caligrafía la tuya. Oye, está bueno ese ahí. Sí, sí, qué padre. El logo de Play 2, el logo de Play 2, Manolo. Sí, ¿y qué desean de tierra? ¿Qué? ¿Tierra lejín? ¿Dónde querían hacer morir? No, 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 solo para la sombra. O sea, abajo de la nariz, abajo de, ajá. ¡Oh! Y ya queda un poco más bochito. Ándale. Ahí está. Sí, ojera. Bueno, ojera ahí de... Ojera de Chicago Fire. Ah, pero Harlan no. Puede ser, añade volumen. O sea, solo está generando como, por ejemplo, como un dropshadow abajo de... ¿Por qué tiene una raya ahí Harlan? ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí en Harlan, ¿esa raya de qué es, Manolo? Igual, ¿esta? Es su... Es como... ¿Como pisura? Es su línea de expresión, sí. Ah, ok, ya, ya, ya. A Harlan quizá le agregaría... Más bigote, ¿no? Harlan ya bien confía en su juego, güey. A ver, compas. Ah, está peinado como hablo. No, pero... ¡A mí! ¡Navideño, honga! Me gusta... Oye, Manolo ahí, en la panza de perro... ¡Gento! Panza de perro, ¿no la dividirías? ¿Cómo, oye? O sea, hasta abajo que sea verde otra vez. No, ya no puede. Ah, es que ya perdimos, ¿no? Ya perdió ahí. Sí, sí, sí puede, pero... Pero es que como aquí tengo verde... Ajá. Ah, está bien, está bien. Está bien, está bien. A perro ya no sé qué agregarle uña. Yo tengo uñitas, brother. Udillos. Es como la yudura. Y el pulgar. ¿Qué uñito? El uñón, güey, el uñón, el uñón Es que es con la que descarapé las mandarinas Fíjate que se ve raro Se ve raro porque nadie más tiene Pero es que los demás casi no se ven Él es el de la mano Él es el único que está Él es el manote Se ve a tierra, pues ahí en la otra no se ven No, yo no, yo no Ahí ya se ve muy bonito Sí, se ve raro, se ve como pezuña Como puerco Como anillos de Pippen, sí No se alcanza a nadie Pippen es otro La firmeña, ¿dónde va la firmeña? Ahí abajo, no, en Harlan, en Harlan abajito Ahí se lo hace poner ahí paradita Como te gusta Y para ese puesto Hack No, no, no Segundo Harlan Ahí en la pancita de Harlan No, ya se vea En horizontal No, ya se vea Me va a poner más discreta No se quiere ir por el novio ¿Se da cuenta? Está aquí Es como escondidona Nos va a pagar la compu Ya se, güey, es capaz ¿Qué quieres, pues, tú? Ahí está Vente, pues Ahí está, eso está bueno ahí Más allá abajito Ándale, ahí, melo Oye, qué gran foto, güey Quiero ir a esa fiesta, güey Sí, yo quiero ir a esa cena, güey Sí fueron, pero la foto no salió la suya Mejor que nunca, Manolo, ¿eh? ¿Quién la tomó? ¿Quién la tomó? ¿La tomaste tú? Ah, bueno Sí, tú, porque adorabas el seme Pónganse, pónganse Y ya No mames, qué gran retrato familiar Ahí está, muchachos Qué perdísimo, güey De esta gran postal De esta nueva fiesta Oye, Manolo, pero si yo quiero hacerme O sea, si yo quisiera eso, tenerlo Mira, si te gustó mucho Y quisieras como prolongar el gusto Por esta ilustración Vayan a la Bro The Shop Ándale Que encontrarán Ándale Es una playera con esta ilustración No más Oigan No, se la pierdan Edición muy limitada Exacto Spoiler alert Son muy poquitos Súper, súper La locura de Manolo Ándale Me ocurrió Vi la manera de hacerlo Y pues ya está disponible Así que vayan ya a la Bro The Shop Sí, ya Ya, órale Pero antes denle like Y compartan este video Sí, sí, sí Suscríbanse, muchachos Suscríbanse al canal Sigan disfrutando Del contenido de Bro The VG Navideño Gracias a Folkin Gracias a Pierricka Adiós A Adro Feliz Navidad Y todo A Manolito Que estuvo aquí dibujando para nosotros A los perros que nos acompañaron Aquí este No, ya estoy En estas épocas navideñas Banda, yo soy Asher Y por supuesto Vol a la Eheh, heh, heh Eheh, heh, 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 heh